¿Ha quedado habilitada la atención al público en los distintos puntos de emprendedores dentro de la ciudad de Sinoasta, verdad? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros hemos hecho un análisis y por supuesto siempre trabajando con la habilitación del intendente. Hemos planteado la posibilidad de poder hacer la partida ya que se ha flexibilizado un poco en nuestra provincia, por suerte, el aislamiento. Entonces en el horario de 9 de la mañana a 18 horas, en horario corrido, están habilitados los puntos de emprendedores. Hay muchos productores que tienen su economía basada en la venta de estos regionales y nosotros necesitamos potenciar eso. Así que bueno, la elaboración de los dulces está en uno de sus puntos más altos en base a nuestros registros que tenemos de trabajo. Tenemos a la venta también el maíz, perdón, los frascos. Están a 16 pesos cada uno. Bueno, ya están a la venta en la Secretaría. También hemos podido hacer la compra en la ciudad de Catamarca, que ha sido un poco más sencillo poder conseguirlos. Así que necesitamos potenciar a estos productores donde su actividad principal es la elaboración de regionales y de dulces. Y bueno, con la apertura de los puntos podemos sostener esta economía. Claro. ¿Todos los puntos de emprendedores están habilitados? Sí, por supuesto. Está habilitado el punto de emprendedores ubicado en Copacabana. Tenemos el que está en Tinovasta Centro por calle Moreno, Tino Tristán Villafani. Sí. Y el punto de Anillaco. Anillaco, claro. Los cuatro puntos de emprendedores que tiene Tinovasta. Bueno, ingeniera, le agradezco la comunicación. No sé si quedará algo más por agregar, por adelantar. Sí, bueno, nosotros seguimos trabajando con muchos de los proyectos. Seguimos visitando y estuvimos haciendo la visita en Costa de Reyes con un proyecto en conjunto que tenemos con INTA sobre la construcción de cisternas. Así que estamos avanzando en eso. Estamos reactivando el proyecto que se bajó el año pasado a través del programa Pisear para la Asociación Comineros del Sur con el tema de la producción de cominas. Así que como este año ya estuvimos visitando antes de ayer el pueblito y ahora estamos en Banda de Lucero haciendo recorridos para revisar los campos que ya están listos para la siembra, para poder hacer la entrega de las semillas. ¿Todo eso son proyectos, digo, en ejecución que dependen directamente de la Secretaría a su cargo? Por supuesto. Esos son proyectos en ejecución. Y bueno, ahora vamos a iniciar con el tema de... Seguimos trabajando con el tema de la producción orgánica, con el proceso de certificación. Así que ahora en el mes de junio ya vamos a tener la segunda inspección por parte de la empresa. Y bueno, seguramente iremos a lanzar algún programa complementario. Así que sí, tenemos la verdad que bastantes proyectos con los que se están trabajando. Ingeniera, muchas gracias por la comunicación. Ha sido muy amable. Gracias por el tiempo que habéis pensado para con nosotros. Muchísimas gracias a todos y que tengamos un buen día. Igualmente. Igualmente.